Vamos pues con esto que se llama Hombre de Respeto Y échale compa Es el dinero lo que hace es lo interesante Y la avaricia se hace seguir pa' delante Es el orgullo y los huevos que yo tengo Y pa' valiente siempre hay otro más al frente Las traiciones se miran por todas partes Y los corrientes ni se diga ya hay bastantes Con confianza doy muy poco de trabajo para seguir pa' delante Una ruleta que les hace ver la suerte Una navaja que les puede dar la muerte Una persona que sostiene fuertemente Para soltarlo y pelear y llegar hasta el final Quitémonos de cosas El trabajo es de respeto Y si no quieren respeto también se centra del miedo Violes por todos lados Yo no ando jugando Yo decido cuando gano Y soy hombre de respeto Amor, soy navajas que esto ya va a comenzar Recuerdo donde vengo de mi sierra a Michoacán Capital del aguacate Y lugar donde ha nacido este hombre Una ruleta que les hace ver la suerte Una navaja que les puede dar la muerte Una persona que sostiene fuertemente Para soltarlo y pelear y llegar hasta el final Quitémonos de cosas El trabajo es de respeto Y si no quieren respeto también se centra del miedo Tereas por todos lados Y yo no ando jugando Soy el señor de los gallos Y soy hombre de respeto Luxemblé Y no ando jugando Comen throw Y si no quieren respeto Y yo no me llamo Y yo no y suopoly Y yo no y supo Y yo no se centraBLo Y yo no iları Y yo no y supo Y yo no y supo Y yo no y supo Y yo no i Moi de Hey